Bueno, pues nos estamos acercando a Estocolmo Pues tenemos aquí un carribici paralelo a la autopista Y aunque estamos a menos de 10 km de la capital, sigue habiendo bosques Vamos a ir por todos lados senderos para caminar Y ahora subiendo una huestecita ¡Toma chivo loco! ¡Vámonos para Estocolmo!